cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día régimen ordena rapar el cabello a algunos presos políticos de el chipote miquel mora realiza huelga de hambre en la cárcel para que lo dejen ver a su hijo presidente del besie dante mossi señala que sanciones contra ortega son injustas en el pulso restricciones de eeuu podrían apuntar a más productos de exportación nicaragüenses iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 25 de julio de 2022 las 5 del día las noticias más importantes familiares de los presos políticos cautivos en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote en managua denunciaron que las autoridades policiales ordenaron cortarles el cabello por completo a algunos reos los parientes conocieron sobre la situación en la reciente visita familiar autorizada entre el 22 al 25 de julio la medida fue aplicada el periodista miguel mendoza y a pedro vázquez ex conductor de la también presa política cristiana chamorro lo que según psicólogos es una forma de sometimiento humillación y torturas a su vez los familiares indicaron que vázquez se encuentra muy bajo de peso presenta pérdida auditiva alergia en la piel y padece de la presión y aún no ha recibido atención médica especializada la situación es similar para mendoza quien es un paciente crónico su esposa margen pozo manifestó que se encuentran angustiados por la salud de miguel siempre se mantienen esas 150 libras y estamos angustiados porque ha perdido 30 libras desde que lo detuvieron injustamente y nosotros como familiares realmente estamos muy muy preocupados por su salud y por lo que le pueda pasar si no se atiende o no se le atiende y que también estamos pidiendo que sea un especialista quien lo valore y quien lo atienda lo otro también que nos preocupa en su caso es que está preocupado porque no puede ver a la niña el periodista miguel mora inició una huelga de hambre indefinida hace 30 días en protesta por su derecho a ver a su hijo miguel mora chávez conocido como miguelito quien tiene discapacidad el periodista ha perdido al menos 7 libras de peso en las últimas semanas a su vez el preso político juan sebastián chamorro continúa demandando poder comunicarse con su esposa e hija la esposa de chamorro victoria cárdenas manifestó que el régimen no les permite llamadas telefónicas ni cartas desde hace más de un año y denunció que el opositor continúa bajo condiciones precarias y sin atención médica oportuna desde la denuncia que hicimos con la campaña de ser humano de los retratos hablados les mejoraron la comida y les incrementaron ahora el patio solos esto es un derecho que ellos tienen y que solo con la campaña es que logramos que estos dos aspectos mejorarán un poco pero las condiciones continúan y obviamente al estar en indefensión total y nuestra preocupación es que no sabemos cuánto tiempo más van a estar ahí siendo inocentes y lo más grave de todo es que no tienen atención médica oportuna ni especializada juan lorenzo holman gerente general del diario la prensa preso en el nuevo chipote ya no se encuentra en una celda de castigo y luce un mejor semblante a pesar que le están dando una mejor comida holman sigue sin ser atendido por médicos especialistas ante su problema de reflujo gástrico y una hernia en su bajo vientre tampoco se le ha dado seguimiento por su operación en el corazón por su parte consuelo céspedes esposa de walter gómez pide que se le realice una radiografía al preso político debido a una lesión que presenta en su pie izquierdo desde hace más de un mes durante la reciente visita familiar constató que su cónyuge sigue con bajo peso a pesar que las raciones de comida aumentaron un poco así como el tiempo de tomar sol por otro lado familiares del líder campesino medardo mairena pudieron informarle sobre la muerte de su hermano ezequiel ocurrido hace un mes en la visita del 23 de julio confirmaron que el preso político se mantiene en una celda de castigo con poca circulación de aire al tiempo que presenta problemas en su rodilla y de circulación de sangre la oficina de la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos organizaciones de oposición nicaragüenses y la asociación de periodistas de guatemala denunciaron la detención de la periodista y antropóloga guatemalteca irma alicia velásquez ni matú en nicaragua ocurrido el domingo 24 de julio cuando se disponía a participar en un evento académico en el país la periodista fue retenida y despojada de sus pertenencias por autoridades nicaragüenses en el aeropuerto augusto cesandino sin justificación alguna para luego negarle la entrada a territorio nicaragüense la cancillería de guatemala detalló que velásquez fue trasladada hacia panamá y aseguró a medios locales que estaba solicitando información al gobierno de nicaragua por el hecho el presidente ejecutivo del banco centroamericano de integración económica dante mossi salió en defensa de daniel ortega calificando de injustas las sanciones que este gobierno ha recibido en gran parte por eeuu cuya administración señala a ortega de mantener un régimen autoritario que viola derechos humanos en declaraciones a canal 12 de televisión mossi también confirmó que la dictadura ha realizado una serie de cambios en los altos mandos de las instituciones del estado para acceder a los préstamos del banco regional ante las trabas financieras que suponen las sanciones de estados unidos y la unión europea hay un régimen verdad de sanciones aunque injusto porque se le acusa y se juzga a una persona verdad sin sin el debido proceso verdad pero son las reglas de juego internacional entonces lo que hace el besie es que busca mecanismos de protección verdad de cómo podemos seguir proveyendo este financiamiento sin violentar posiciones internacionales y en el caso de nicaragua hemos tenido realmente muy bueno para la recepción por parte del gobierno nicaragüense en hacer los ajustes necesarios a los a las operaciones de crédito que tenemos para poder trabajar sin necesidad de vaya de parar desembolso las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua el pulso le medimos el ritmo a la realidad recientemente el gobierno de joe biden golpeó las exportaciones de azúcar de nicaragua hacia eeuu lo que fue interpretado por expertos como una medida de presión contra el régimen de daniel ortega el ex embajador de nicaragua ante la oea arturo macfils cree que las sanciones a las exportaciones de carne podrían ser las próximas en venir y alentó a la empresa privada a revisar sus prioridades con el pueblo el experto inmigración y politólogo manuel orozco advirtió que muchas empresas americanas del sector de zonas francas están recibiendo mensajes desde el gobierno de eeuu de que no produce mantener una relación en el país y señaló que las próximas restricciones también apuntan hacia el sector minero conversamos al respecto con el empresario roberto de andrea representante del partido acción ciudadana pac y miembro del consejo político de la unidad nacional azul y blanco una unidad político para el empresariado considera usted totalmente lo que pasa es que no no lo va a afectar económicamente pues está hablando de 8 millones de dólares en sobreprecio ya pero el producto no puede meter en otro mercado a un precio un poco más bajo no va a perder porque siempre van a ganar va a dejar de percibir dos o tres millones que para cabopela no es nada pues acordate que vendió el pack en 2.500 millones verdad o sea es más el mensaje que se le está dando al empresariado sobre su comportamiento con el régimen dictatorial que es el daño económico que le está haciendo y eso no han tocado el casta entonces dicen estoy tocando nada más lo que es el comercio bilateral pero no estoy tocando el casta pero lo puedo tocar o sea y ahí van a recibir otro golpe similar y van a recibir un problema serio con todas las importaciones pues en el sentido de todo lo que está metido con el casta la carne la carne es tres veces más grande que el azúcar puede haber daño económico más adelante considerable y solamente si el empresariado sigue en el contubernio con el régimen dictatorial el mensaje fue dirigido directamente a recordar que tiene para caro en el cabildero con la mitad para que no sé si que se diera la mica ese cabildeo lo pagó caro pérez le contó 150 mil dólares le pagaron a alguien a alguna firma a través de roberto al cuello para que trataran de evitar entrar en vigencia la mitad lo que no hay lo que no editaron para y entonces me imagino que con esta ley de renacer hicieron lo mismo lo que pasa es que los maestros más están cayendo no te dicen lo que están haciendo pero ellos tienen gente de estados unidos pero no te dicen que lo que están haciendo imagino que el gobierno de estados unidos se dio cuenta de algunas otras cosas por ejemplo las empresas de nicaragua con el alba la grande empresa exportaban carne exportaban lácteos exportaban azúcar probablemente a venezuela a través de alpaniza y ellos se beneficiaron horriblemente con un régimen que ellos ya sabían que iba para venezuela y sabían que otro régimen criminal y dictatorial que ellos no les interesó lo mismo está pasando en nicaragua pero ahora los gringos pues le dijeron mirá a ver carlos tranquilito a ver puede haber más cosas más adelante también es un mensaje a los banqueros verdad realmente tocando carlos pela está tocando como bien representante de empresas privadas aunque hay gente cuidado con más capital que carlos pela de nicaragua pues pero está diciéndole a las otras demás personas mirá ojo verdad no estén en contubernio con el plan de san divino eso es y se podrían venir más restricciones según han anunciado incluso por ejemplo el ex embajador de nicaragua ante la OEA pero más que ya hablaba de la carne como usted también lo mencionaba en este momento podría venir por allí también la restricción no solo la carne puede venir problemas con el CAPTA puede venir problemas con la CIF de los bancos verdad o sea puede haber otro montón de problemas esto es todo un mensajito nada más empresas privadas ya tocamos al que manda ahí puede venir al resto también entonces hay que irse con más cuidado con más cautela pues recordate en aquel tiempo se estaba diciendo que podían sacar Nicaragua del sistema SISMA es el sistema de transferencia electrónica y sin eso se puede unir lo hicieron con Rusia y Rusia con la potencia está tardadillando verdad bueno el producto interno bruto de 14 mil millones este es como una probadita también por así decirlo verdad antes de que se puedan aplicar sanciones en el TLC en el CAPTA eso va a ser un poquito más un poquito más lento pero yo no se cuantos acuerdos bilaterales existen entre Nicaragua y Estados Unidos pueden tocar los acuerdos bilaterales pero lo vienes también es te digo que también es un solo es el mensaje porque Carlos Pérez tiene ingenio aquí en Honduras y entonces le quita los 25 mil pesos de la Nicaragua pero se la reparte entre los otros países entonces parte de la que quita la Nicaragua hasta los Pérez lo va a recibir el grupo Pantaleón que tiene ingenio Monterrosa también tiene creo que ingenio en Guatemala o sea muchas veces tienen ingenio en otros países o sea lo que sacaron por un lado lo reciben por el otro sin embargo decía el señor Mario Amador del sector azucarero de que a él le preocupaba la situación e incluso estaban intentando comunicarse con la embajada de Estados Unidos para ver lo que había ocurrido cuando apenas estaban esperando de la situación no deja de ser un golpe hasta cierto punto o un mensaje fuerte es que lo que creo que Mario Amador estaba tratando de comunicarse con la embajada es que que va a pasar más adelante ya el golpe de ese momento en el año no es mucho no es mucho, no es mucho, no es 7 millones ya pero están preocupados por el resto de las cosas ¿verdad? y entonces a quien le tocaba hablar con la embajada era Mario Amador porque es el presidente de la cámara de la azúcar ¿verdad? pero yo creo que están preocupados por lo que puede suceder más adelante no tanto por lo del azúcar pues el CAF está preocupado y puede estar preocupado recordar también que Estados Unidos tiene Estados Unidos tiene relaciones con todo el mundo entonces puede suceder que yo no sé si están importando a Canadá están importando a Canadá general también le pueden importar bilateralmente el azúcar o lo que tengan que hacer ¿verdad? así que hay cierta preocupación ¿verdad? continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores a quienes les consultamos que opinan sobre esta medida de Estados Unidos y si consideran que también es un mensaje político hacia los empresarios y que debería hacer el sector privado al respecto escuchemos sus opiniones el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes por supuesto que esto es un mensaje ya no solamente a la dictadura de Daniel Ortega y su pandilla es un mensaje a cada uno de los empresarios que en conjunto desmontaron la democracia y subieron a Daniel Ortega a ser un dictador sin escrúpulos directamente ese mensaje va para los empresarios más que a Daniel Ortega que está clarísimo a Daniel Ortega está clarísimo lo que le viene que es asunto de tiempo pero le vale a Daniel Ortega que le vale lo que le mande pero él está clarísimo y sabe lo que le va a venir quienes no están clarísimos todavía son los del cosete el siguiente golpe debería ser a las exportaciones de carne para que los empresarios vean que tienen que estar en un lugar cerca del pueblo no en contra del pueblo así no simplemente sacarlo del tratado del cánter ahí sí incendinía el asio aunque sería por poco tiempo mientras que ya se va cuando ya se vaya a Ortega se pueden volver a establecer todo vea la situación en Nicaragua está demasiado malísima respecto al gobierno actual si es necesario creo bueno la verdad que la decisión fue muy bien tomada porque cuando se llamó a paro nacional de las empresas privadas nadie quiso apoyar ahora está bien bueno eso querían entonces que Estados Unidos ya con esa medida que tomó con los Pela porque fueron uno de los eran cómplices con el régimen de este gobierno de Daniel Ortega entonces yo pienso que está bien la medida habría que cerrar si es necesario que cerraran también exportaciones de carne y otros lugros que importen a Estados Unidos porque es la única manera que se puede se puede detener a esta gente por lo menos va a ser que presione a Daniel Ortega para que haces unas lecciones libres libera los procesos políticos no tienes libertad pueden hacer un paro nacional está magnífico que se den este tipo de medidas dado que ya no hay otra manera en la que pueda entender este gobierno es necesario que las cosas en este país cambien porque todo mundo está sufriendo las consecuencias de la soberbia en la que este hombre ha caído es necesario que afecten a la zona franca que afecten toditito los sistemas económicos de este país que le dan oxígeno a este gobierno para que de esa manera la población pueda levantarse y sublevarse respaldar a los Estados Unidos a darle un golpe a Daniel Ortega y suelta a todos los que están presos todas las políticas están presos porque eso no debe ser así porque él es un asesino que no entiende a él le vale que el pueblo no tenga comida ni nada ahora que podría hacer el sector privado ante ya este mensaje político que le está dando Estados Unidos ya tiene que pasarse al lado correcto de Victoria ya tiene que terminar el compadraco con el régimen dictatorial dejarlo de estar alimentando y que hagan lo que hicieron en los últimos años con Somoza paros nacionales y que se den cuenta que hay presos políticos casi más que lo que había en Somoza hay asesinatos más de lo que había en Somoza y ellos no han hecho absolutamente nada o sea, nada, nada esta busca no es mía echaron preso a Gary echaron preso a Vargas y Majili Majili era el presidente del Consejo o sea, que dejen ya el silencio ya que dejen el silencio y que dejen de estar apoyando a los gobiernos con ese silencio y ahora de que sean más estrictos en las cosas y ustedes pueden cambiar mira, un régimen cae con la presión interna la presión interna de todos los exiliados y la presión internacional la presión interna se ha visto disminuida porque lo del gran capital que podían haber hecho algo no lo hicieron nunca y lo que apaña es el régimen dictatorial no es que van a estar limpios, verdad? yo creo que deberían de estar pensando en eso también bueno, también quiero aprovechar hablando de los empresarios ya había adelantado el señor San Zamora que muchos empresarios tenían como una comunicación bastante fluida con el BESI para que se mantuvieran pues los proyectos y ya el señor Dante Mossi recientemente en una entrevista manifestó que las sanciones acerteras son injustas ¿qué opina usted sobre esta posición de los empresarios y a la vez de la posición de Mossi? los desembolsos que hace el BESI a partir del 10 de enero de este año cuidador no se pagan cuando entra un gobierno democrático porque ya sabemos que la asamblea es ilegal el gobierno es ilegal y él está prestando a un gobierno ilegal o sea, el nuevo gobierno ¿qué va a haber? el nuevo gobierno lo que va a hacer es definir si esos préstamos se pagan o no quiero ver qué va a hacer Dante Mossi en ese aspecto yo creo que está equivocado totalmente equivocado y debería de ver las legalidades de los reglas la OEA desconoció las elecciones se desconoció las elecciones desconoció a un gobierno y se desconoció al gobierno se desconoció a la asamblea y se desconoció a la asamblea y ahora tiene que desconocer todo lo que ese gobierno está haciendo pues eso le va a tocar al nuevo gobierno también Dante Mossi no solo dijo eso también dijo que a Daniel Ortega se le había acusado y no había tenido defensa pero ¿qué defensa se sacó a la OEA? ¿sacó a la ONU? ¿sacó a los derechos humanos? o sea, la defensa de él mismo pues contra nadie más contra ninguna fiscalía no es así tampoco pues por eso que yo digo que Dante Mossi se está equivocando bastante y se está equivocando con dinero centroamericano con dinero de Taiwán con dinero de varios países también no se nos da que terminar Dante Mossi en el corto tiempo pero ya eso lo habíamos denunciado se habían mandado cartas a la oposición en el exterior se habían mandado cartas se habían mandado como cuatro cartas se han hecho protestas frente al PESI en Costa Rica en Guatemala o sea, ya eso se había denunciado y a él no le interesa ¿qué podemos hacer más? seguir sentando nuestra posición de que esos préstamos no se tienen que dar porque el problema de esos préstamos es que es un préstamo para hacer una carretera con toda esta crisis sociopolítica y económica nada bueno, verdad poco a poco se va a ir socando la faja va a haber un momento en que hasta el mismo Monsi va a decir ya no podemos prestarle a Nicaragua no tiene como pagar para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales El cuerpo del nicaragüense Lester Sotero Castillo Jarkin de 28 años fue localizado en la morgue de Laredo, Texas este lunes 25 de julio la organización Texas Nicaraguan Community informó que el joven falleció el pasado 26 de mayo cuando intentaba cruzar el río Bravo en la frontera entre Estados Unidos y México junto a otros 4 nicaragüenses que también fallecieron al ser arrastrados por las aguas la organización añadió que en la morgue aún se encuentran 4 cuerpos deconacionales fallecidos en mayo y lamentó la lentitud en el proceso de repatriación aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz